Para muchos no será sorpresa que Shingeki no Kyojin esté plagada de referencias a la mitología nórdica. Desde las más hoteles, como que en la segunda temporada, el titán bestia se terminó ocultando en el llamado castillo de Utgar, siendo esta una clara alusión a una fortaleza que se ubicaba en el Jotunheim. El Jotunheim era el reino de los gigantes de hielo o escarcha. Estos gigantes de hielo o escarcha eran los cuales enfrentaba Thor o Tur con el Mjolnir, que no era un simple martillo, yo tengo acá un peluche del martillo, pero el Mjolnir representaba el arma más poderosa del mundo, es decir, un arma que no podía ser forjada con cualquier cosa, no era un simple martillo de madera o metal. Algo así terminaba ocurriendo con el equipo de maniobras tridimensionales y la lanza de lámpago desarrollada por nuestra querida, llamada Kanji Soe. Esta arma fue capaz de derrotar al titán blindado, el cual era casi indestructible e inmortal por los humanos, y eso se menciona en el primer episodio de la temporada final, cuando desarrollan la pistola mata titanes. Pero bueno, volviendo al tema, esta referencia al castillo de Utgard se complementaba con que el titán bestia descubría primero el equipo de maniobras y la roca de hielo explosiva, siendo el elemento cuando le roba a Mike este equipo de maniobras para negociar con Kiyomi Asomabito la relación entre ella y su país de Hisuro y la isla paraíso. En este video te voy a presentar algo que puede cambiar toda tu interpretación de la serie, únicamente con el detalle en el parche del ojo de Hanji y cómo ella termina desarrollando un arma similar al Mjolnir. Te voy a decir todas las referencias que tienes que saber para que Shingeki no Kyojin deje de ser el mismo ante tus ojos. ¿Quiénes crearon el Mjolnir? En la mitología, el martillo de Thor provenía de Nidavellir, el reino de los elfos o enanos. Estos habían forjado este martillo de guerra utilizando la llama eterna, también siendo una referencia al regalo que Prometeo quitaba a los dioses y entregaba a la humanidad, el fuego, por lo que era forjado con estas herramientas y este fuego especial que únicamente poseían los enanos. En Shingeki no Kyojin, y en específico como se cuenta en el spin-off de Antes de la Caída, las hojas que podían cortar la carne de los titanes que utilizaba la legión provenían de un mineral especial que se encontraba únicamente en la isla, el bambú de hierro. Teniendo una ciudad industrial, la tierra absorbía todos estos minerales creando esta aleación única que podía cortar la carne de los titanes. Nuevamente, cualquier metal no podía hacerles frente. El otro elemento que hacía funcionar el equipo de maniobras era la roca de hielo explosiva, un mineral que únicamente se encontraba en la isla y se utilizaba como una suerte de gasolina para el equipo de maniobras. En el spin-off, en un inicio, podemos ver que era realmente grande del tamaño de una mochila para poder quemar y realizar todos los procesos que se terminarían comprimiendo en la herramienta que va en la cintura en la parte de atrás que realiza esta tarea. Esta parte del aparato o dispositivo de maniobras se encarga de que la roca de hielo explosiva comprima todos los gases provenientes de los tubos para finalmente irlos expulsando para el uso y movimiento del usuario. Visto desde la perspectiva de los humanos más allá de los muros, la legión de reconocimiento y los soldados, utilizando esta tecnología, volaban por los aires. Entonces, aplicando estos principios, Hizuru y todo su clan decidieron desarrollar una nave que vuela, diferenciándolo del dirigible en velocidad y claramente resistencia de mantenerse por mucho más tiempo en el aire al ir comprimiendo todo lo necesario para estar por los cielos. En este spin-off, el equipo de maniobras era perfeccionado casi en su totalidad por Ángel Antoniel y Xenophon, un herrero. Lo único que varió después de este gran avance de comprimir el tamaño del dispositivo era que pueda moverse primero de arriba abajo, luego de un lado al otro y finalmente en todas las direcciones. De ahí el nombre dispositivo o equipo de maniobras tridimensionales o omnidireccionales, es decir, a cualquier dirección. Otro material especial que únicamente estaba en la isla era lo subterráneo de la Cueva de los Reis. Este material era especial porque provenía del cuerpo cristalizado o endurecido de un titán, como se pudo ver que ocurrió con Eren. Todos estos pilares fueron utilizados como luz eléctrica, ya que reflejaban la luz y siempre estaban brillando. Hanji bautizaría el próximo avance como la lanza relámpago. Esta sería utilizando toda la tecnología secreta de la policía militar, ya que ellos utilizaban una variante del equipo de maniobras, el equipo antipersona, que como puedes ver, colocaba el dispositivo hacia arriba y tenía la característica de poder disparar este proyectil. La diferencia era la carga de proyectil y la manera de dispararlo, siendo algo específicamente para matar titanes. La otra variante la veríamos en mi casa, utilizando tres de estas lanzas por mano para volarle la nuca al titán martillo de guerra. Pero si te das cuenta, lo que terminas sustituyendo son las espadas, es decir, en lugar del martillo ahora tenemos estos truenos directamente. Y se suponía que en la mitología lo que hacía el Mjolnir era catalizar el poder de trueno de Thor, de rayo, teniendo literalmente y metafóricamente la misma función que la lanza relámpago. O viceversa, la lanza relámpago representaba la idea detrás de lanzar un trueno como lo haría Thor para enfrentarse a los titanes o gigantes de hielo. De ahí pasamos al tema principal del video que es el ojo de Hanji, que tiene un significado realmente especial por cómo termina perdiéndolo, ya que hay muchos elementos simbólicos que están presentes también en la mitología nórdica. A cambio de beber del pozo de Mimir o el pozo de la sabiduría, Odín ofrecía uno de sus ojos y también quedaba colgado por nueve días y nueve noches de un árbol. Mayormente se representa que ofrece el derecho o izquierdo, pero no es tan importante como el significado de darlo por este conocimiento y beber del agua de este pozo. Odín hace el encantamiento sobre el martillo para que aquel que sea digno del poder de Thor pueda utilizarlo, es decir, digno del poder del trueno. Con su ojo ciego, Odín podía ver el presente, pasado y futuro, por lo que sabía quién sería digno o en qué momento sería necesario otorgar este poder sobre alguien. Cuando Bertolt Hoover se transforma en Shingansina, asesinando a gran parte de soldados y también provocando que Moblit Werner, el ayudante y mano derecha de Hanji, tenga que sacrificarse empujándola hacia un pozo. Es acá cuando ella pierde el ojo como parte de la explosión y lo último que ve es el cuerpo de Moblit evaporándose entre la explosión. Ahora, el punto interesante es que Hanji emerge teniendo una idea muy distinta de la muerte. Como que todos terminaremos separándonos a través de ella. Esto será más importante en el futuro y en la parte con spoilers del video. Pero el punto es que Hanji, gracias a este sacrificio y saliendo de este pozo, termina logrando llegar hasta el sótano. Parte del objetivo detrás de la muerte de Ergun Smith era probar que él no se había equivocado en llegar hasta las últimas instancias por llegar a ese sótano. Él mismo lo decía sobre los cadáveres de todos los soldados de la legión, que lo último que quería hacer en vida era llegar hacia ese sótano y conocer la verdad por la cual su padre había muerto. Es decir que Ergun era movido por conocimiento, por saber todo de su mundo. Incluso le decía esto a Levi antes de ir hacia Shingansina que él tenía que estar presente al momento en el cual se revele la verdad. Y es precisamente lo que encuentran en el sótano. Tres libros llenos de conocimiento acerca del mundo exterior, acerca de Marley y acerca de la verdadera situación de Eldia en el contexto global. Hanji, capítulos posteriores, en la reunión, termina revelando que según lo que dicen estos libros, según el conocimiento que ha adquirido, el enemigo que se encuentra más allá de los muros no son los titanes sin cerebro. Es una civilización entera. Es otra humanidad. Son otras personas. El detalle de los ojos y Hanji no es algo que deba pasar desapercibido. Según la guía oficial de Answers y las respuestas de Hajime se llama a lo largo del tiempo, Hanji Suei, cuando está utilizando sus gafas y cuando no las está utilizando, actúa de manera diferente, como si estuviera viendo el mundo a través de un filtro. Ella tiene dos tipos de gafas. Y esto se ejemplifica cuando está torturando a Dijel Sannes. Y de acá pasamos al siguiente tema, que es la gran farsa cósmica. Dijel Sannes, cuando sacaban del juego a la policía militar de Kenny Ackerman y también comenzaban a utilizar su tecnología, éste le decía que buena suerte, que al final alguien siempre termina ocupando tu lugar. Es decir, que todos somos parte de este gran escenario y los papeles de bueno y malo únicamente van cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la policía militar eran los buenos ante los ojos del rey quienes cuidaban sus intereses y en general los intereses de Eldia, según los que describía Dijel Sannes, que hacían todo lo que hacían por el bien de los muros. Pues algo similar termina ocurriendo cuando invaden Marley y terminan matando a niños e inocentes, colocándose verdaderamente como los malos y como el objetivo a eliminar del mundo, poniéndose en la misma situación que querían evitar. La cual se platicaba después de la reunión cuando revelaban la verdad y Roy y esta imprenta de periódicos decía que así como ellos veían a los titanes como monstruos peligrosos sin cerebro, así ahora el mundo veía a Eldia gracias a las secciones de Eren y gracias al ataque y al asalto en Marley. Otro detalle interesante es que Eren cuando se hace pasar por Eren Kruger, el anterior titán de ataque, Shingeki no Kyojin, termina por cubrirse o lastimarse el mismo ojo que Hanji Soe, siendo que después de la batalla de Shinganshina cuando Eren comienza a entrar en contacto con todos los recuerdos del titán de ataque y dice la famosa frase de Shingeki no Kyojin, Hanji la repite, preguntándole si había dicho el nombre de su titán. Poco después de este momento súper curioso y súper alineado, es que Eren termina teniendo una memoria o un recuerdo de la madre de Shing, Dana Fritz, llegando a la conclusión de que su sangre real es la clave para activar el retumbar de la tierra y los poderes detrás de la coordenada. Hanji termina explicando que Eren está pasando por una etapa incoherente, en la cual dice cosas extrañas gracias al poder de los titanes. Esto, como sabríamos más adelante, es porque Eren estaba viendo el futuro, el pasado y el presente al mismo tiempo, pero teniendo el clímax cuando toca la mano de historia a alguien de sangre real. Para Eren, era una absoluta certeza que tenía que ir a por Shing, su medio hermano, sí o sí. El juego de luces en los ojos en esta escena cuando Shing dice que ya tienen todos los elementos, un titán de sangre real que es él, a Eren y al titán martillo de guerra. Seke, al estar en jaque mate por Levi y teniendo como última esperanza que la explosión de la lanza relámpago no lo mate, termina activándola, intentando asesinar a Levi con la misma arma que Hanji desarrolló. Y a partir de este punto pasaremos a la parte con un elemento que termina conectando a Hanji con la teoría de que Odin veía el pasado, el presente y el futuro, así como Eren, es el detalle que hay cuando lee lo que está detrás de la fotografía que Grisha dejó en el primer libro. Acá se mezclan las voces de ambos sellos mientras dice que la humanidad no ha perecido y tal. Pues bien, en el manga 121 Memorias del futuro podemos ver como en ese sótano pero años atrás Grisha se encontraba solo pero la conciencia de Eren y Zeke también estaba ahí pero del futuro, mientras él escribía esas mismas palabras que repetiría Hanji Sue. Esto sería como una mezcla entre el pasado, el futuro y Hanji estaría leyendo el presente. No es casualidad que después de la explosión de la carroza y de la lanza relámpago Hanji sea quien encuentra el cuerpo de Levi y decida curarlo, ya que una de las reglas del millón o de este martillo especial de Thor es que reconoce a sus enemigos o sea, es un arma inteligente que siempre regresa a su dueño, así que Hanji termina curando y evitando que Levi termine falleciendo por esta arma. Siguiendo esta simple norma y la construcción visual que hace y se llama en torno a como Hanji está tratando de reparar o crear un pequeño carrito para llevarse el cuerpo de Levi el cual quedó muy similar al de Kenny Ackerman después de que se derrumbe la cueva de los reyes y también el como el ojo que le falta a Hanji es el que tiene Levi como si formaran el mismo rostro es verdaderamente exquisito relacionado a como todo está conectado según la mitología y como en vez de fungir como boomerang es decir de simplemente volver este millón o este trueno esta lanza del relámpago reconoció a su enemigo que era realmente Zeke y no Levi Ackerman. Cuando Hanji le da el manto a Armin de comandante de la legión de reconocimiento resalta una cualidad la del deseo de entender no solo tener conocimiento sino entender este conocimiento siendo como ya te dije era el motivo por el cual Odín perdía el ojo así que el comandante o bueno esta cualidad del comandante del conocimiento siempre destacó a Hanji Soe como dato curioso es ella quien recibe el único Shinso-wo Sasageyo por parte de Levi antes de irse a enfrentar a todos los colosales esto porque Flush había retrasado que salga la avioneta y que pues terminen deteniendo a Eren esta avioneta que comete dije utilizaba la roca de hielo explosiva Hanji dice una última frase verdaderamente los titanes son increíbles mientras observa a todos los colosales utilizando el arma que desarrolló la lanza relámpago los últimos truenos de la gran comandante Hanji Soe logran tumbar a varios titanes colosales y quemándose así como el sacrificio de Armin el nuevo comandante el cuerpo de Hanji termina poco a poco consumiéndose entre el fuego así como esa locura desmedida por los titanes hasta que sus alas de la libertad arden y arden hasta que ya no pueden arder más Hanji es el único personaje al que le vemos llegar a una especie de cielo a diferencia de Erwin Smith viendo a todos los cadáveres sin vida ahora los vemos totalmente asombrados de ver una máquina que vuela y Erwin diciéndole que ha hecho un excelente trabajo que no se arrepiente de haberle dejado en esa posición dado que ella se sentía muy mal de que Erwin le haya dejado la responsabilidad de Eren diciendo que fue su único error y después de morir Erwin le aseguró que no fue ningún error haberle dejado armando y pues bueno con esta figurita mostrándoles la figurita de Hanji llegamos al final del video espero que les haya gustado como que todas las asociaciones entre el personaje y como los conceptos pues de Thor se van adaptando a los personajes no son conceptos fijos o sea cuando piensas en Thor no siempre te imagines al papucho de Chris Hemsworth por eso pusieron a Thor gordo en Endgame para que haya ciertas variantes o sea sobre todo en la serie de Loki se mostraron variantes de los personajes e incluso va a haber un Thor mujer entonces pues Hanji Sue destacaba porque Isayama decía que en el manga ella no era ni hombre ni mujer o sea se trataba de no encasillarla y que era un personaje que daba a libre interpretación lo mismo ocurre con Thor con el Milonir y con muchas partes de la mitología así que pues si te gustaría ver un video solo con los detalles de la mitología solo con estas pequeñas asociaciones pues deja en la caja de comentarios y nos estamos viendo muy pronto gracias y llegas al final un abrazo cuídate